Departamento para la Prosperidad Social, DPS Idali Pinzón representa a las mujeres madres cabeza de hogar que en Colombia han tenido que valerse por sí mismas y sacar adelante a sus hijos. El granero Los Reyes, como ella dice, lo ha hecho a pulso y lo va dotando cada día de nuevos productos con el fin de brindarle nuevas opciones para el diario a las familias del barrio Prado Vegas de Soacha. Poco a poco le he ido metiendo todas las ganas en el empeño del mundo para que esto sea un granero próspero porque la idea es que más adelante esto sea una microempresa para generar empleo a otras personas. Con lágrimas de emoción y felicidad nos contó cómo solo hace pocos meses desde que se vinculó a la ruta de ingresos y empresarismo empezó el negocio con una estante, una vitrina y pocos productos y ahora cuenta con más de cuatro vitrinas y estantes, rotación de productos y un libro contable para organizar mejor los ingresos. Abrí mi negocio el primero de enero solo con esta vitrina, después me llegaron los estantes y así antes de que llegaran los estantes pues yo como trabajaba de vendedora así por 10, entonces yo compré los dos estantes, compré esta vitrina y compré dos estantes más. Como el granero Los Reyes en Soacha existen más de 380 unidades productivas capitalizadas con la ruta de ingresos y empresarismo. A nivel nacional ya son más de 11.400 las unidades capitalizadas. Es como un granito de arena que nos aportan a uno para uno tener un impulso, porque es que uno a veces de pronto tiene 500 mil pesos y no se arriesga, le da miedo decir no, como que esto sí funciona, como que no, porque a veces uno tiene todas las ganas y la barraquera, porque nosotras las mujeres somos muy berracas. Karina García, País Posible. Karina García.